El abogado de la defensa ¿Sabes lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! Habiendo analizado todos los elementos, solicitamos que se condene a la pena de reclusión perpetua. ¿Cómo se la merece el tipo ese? Créeme que no se la merece, Clara. No se la merece. El ingrediente secreto. El hipoflorito de sol. Si este patrón era tan mal, ¿por qué usted no se fue de la carnicería? Lo he querido matar porque si no él me iba a matar a Miriam. Yo estoy contento, compó. Vos trabajás muy bien. Pero ahora tenés que tener un hogar para tu familia. ¿Ustedes se preguntaron quién es Hermógenes Aldíbar? Esto es carne de comiso. Viene directamente de bromatología. El acusado actuó de manera fría, calculadora. No, vos te quedás acá. No te quedás acá porque me debés. Si no te animás, la tuoda pone a otro. ¿Hasta qué punto es posible explotar a un hombre? Creo que es hecho con el patrón para que se ponga así, tan enojado. ¿Sabés quién me mata? Es como si hubiera sido un destino a cumplir.